¿A dónde dice que fue don Joaquín? ¿Ya viene hija? No. Creo que ahorita lo aumentaron a 50, pero ahí te dan almuerzo, comida y cena. Es porque ven que el señor Joaquín le echa ganas, que usted lo apoya. Ya pues sí, ya don Joaquín, ¿por qué lo vemos con tanta fuerza de bonita que tiene la ley de decir el señor? Dice el señor Jim Pérez, la bien sonreante, como si no estuviera en rango. Hay tres apoyos que mandaron, muchísimas gracias a esas personas que fue... Gracias a ellos estamos saliendo adelante y gracias a ellos no nos falta poquito de comer y yo lucho aquí y lucho aquí. No diga poquito, doña Gloria. ¿Y la despensa de 900 pesos que es esa que se encuentra ahí en su mesa? Muchísimas gracias, que Alma están sacando el purgatorio con nosotros y más que nada con el hijito. Muchísimas gracias, porque de esa familia Andrade hemos recibido mucho, muchísimo. Gracias a Dios, que nada menos ayer estábamos viendo los videos de Memo. Ya son como llegaditos del cielo. Y en verdad que no pueden pedirle a los hijos. ¿El por qué? Porque el mayor andaba igual que este en la droga. Y la persona me contestó molesta, que entonces para que hacíamos videos de ayuda, si no le íbamos a poder ayudar. Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro con mi mamá. Gracias a Dios les mandaron una buena despensa al señor Joaquín y a la señora Gloria. Y pues venimos a entregársela, hoy nos acompaña Pau, que es la camarógrafa, y los niños que ya andan acá corriendo, echando un poquito de relajo. Entonces ahorita acompáñenos para ver cómo reaccionan a estas orfegas que les mandaron, ¿verdad? Sí, porque traemos otros apoyos para ellos. Muy bien. Acomodar mis plantas y dije ahora, domingo, que no voy a hacer tortillas. Voy a hacer todo el sacatero. Pásense. Sí, gracias. ¿Sí está el señor Joaquín? El que no está, se fue a... ¿Cómo se llama? A temprar. Anda, se está haciendo matitas para ti. Sí. Y este... Pásense, vamos. Pásense, vamos. Aquí. Y este... ¿No podemos trasladar la luz? Sí. ¿Dónde la prendo? Ahí atrás, ahorita. Ahí con permiso, ¿eh? Es fácil, sí, nada más que... Es hora de la noticia. Acá está la noticia. Mire, está dando la noticia. Sí, sí, sí. Aquí voy a poner la despensa, ¿eh? Sí, muchas gracias. Sienten, sí, nomás que les digo a mi muchacha que vaya, andale, bueno, mira, hija, ayúdame a poner mis cajas ahí arriba de las plantas, que ya tenía una jarizca, como no alcanzo, voy y vengo, voy y vengo. Y ahí le hice muchas tortillas y le dije, bueno, que no va a ser tortillas, me voy a ponerla, como ponerla. Ay, me agarraron. Bien. ¿Y a dónde dice que fue, don Joaquín? Ya viene, hija. No. ¿Qué te dijo? Que yo le había sembrado como tres o cuatro flujos. Ay, ¿qué andas sembrando? ¿Y con quién anda él? Solito. ¿Solito? Sí, solito y es que, pues, dice, pues, Iria, ahorita no tenemos nada de maíz, este y me lo regaló una muchacha, y dice, no tenemos nada de maíz y queso, pues, y ella que así lo juntamos y ya. ¿Y cómo ha estado, don Joaquín? Él, ay, más o menos, pues, ya me dice, ya está mejor, le digo, no, ella no va a estar mejor, me dice. Pero, sí, están yendo a las hemodialisis cada que le toca. Ay, con puros sacrificios, pero sí, porque, ay, que ahorita, ¿cómo está? Este, nos tocaba irnos a, a, llegarnos allá al albergue, pero ya no pudimos, no, ya no se puede, y entonces, pues, ya nos vamos otra vez temprano, nos vamos a las cinco y media de aquí, y ya llegamos, ya llegamos allá a las cinco. ¿Cuánto dice que les cobra el albergue? Cuarenta pesos. ¿Cuarenta? Es, es, ¿cuarenta de cada uno? Ajá, es en el, ¿cómo se llama? Es en el San Vicente. ¿Sí sabe dónde está el San Vicente? No. ¿Entonces sabes, hijo? No. Es del Templo de la Inmaculada. Tampoco, o sea, sí, ubico muy bien en Morelia, pero así por lugares específicos. De la residencia de Marco Antáneo Albuquerque. Ah, sí, sí. Ah, de la residencia de Marco Antáneo, en la, ya ven que la residencia está así. Sí. Y pasa uno los arcos y se va toda esa calle derecha, toda esa derecha, y a tres, tres cuadras está el albergue ahí, ahí nos quedamos, pero siempre, pues, no. No, y dijo una señora, ya se está acabando, le digo, es que no es lo mismo que se levanta uno aquí y se come una tortilla. Y ya, aquí tenemos que salir a las tres para agarrar el carro, ya llegar allá, todo lo que dura la combi, ya ven. Sí. Sí. Altísimo, sí, 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 sí. Este, pues no, les digo, pues no. Allí no dan de cena, allí si lleva uno caliente y si no, no. Hay un, este, me hago para acá con usted. Sí, sí. Hay un, este... Siéntate. Sí, le voy a poner aquí el maíz. Sí, sí. Y siéntate tú acá. Siéntese acá, doña María. Sí, muchas gracias. Siéntese. Siéntese usted. Ven allí, siéntese, vení. Acá me voy a sentar porque quiere que salgan del mirá. Sí. Ahora va, va. ¿Dónde está el albergue? Está ahí por, por ahí donde usted dijo la mansión Solís. Ajá. Pero en vez de darle hacia, como fueras al libramiento, te vienes como si fueras hacia donde está la facultad de medicina. Ahí donde estaba el hospital. Ajá, el de oncología. El de oncología. Por ahí está. Yo no he ido a ese albergue, pero también tiene un albergue que se encuentra en Ciudad Salud. Ciudad Salud es donde está el hospital infantil, el liste de alta especialidad. Ahí arriba. Ajá. Y el, y el hospital general. Ajá. Pero es el mismo albergue, nada más que ya se cuenta que son dos lugares diferentes. Se llama Hogar y Maus. De ahí, de hecho, hemos hecho nosotros videos de llevar apoyo a la gente de ahí. Ajá. Entonces, a mí me comentaron también de que si quería ir al otro albergue. Ajá. Pero, pues por situaciones de tiempo y por otras cosas, tampoco no hemos podido ir. Ajá. Pero, yo creo que si en dado caso de que ustedes fueran, ahí el costo, creo que ahorita lo aumentaron a 50. Pero ahí te dan almuerzo, comida y cen. Ajá. Ajá. Y aparte te dejan dormir, te dejan lavar ropa. Ajá. Entonces, está muy bien bañarte. Ajá. Todo viene de cierta manera junto. Ajá. Yo conozco a la directora. Ajá. Y si en dado caso de que quisieran, pues le puedo hablar por teléfono para que nos diga cómo se podría hacer. Ajá. 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 Ahora sí que ya no supe yo por qué no querían quedarse allá. Nosotros sí, pero ese es el problema porque no se puede ir para cenar, no se puede ir para cenar. Con esto de los pasajes es lo que nos acaba a nosotros. No se puede y yo ahora sí que sin dinero porque pues no, ya ven ahorita cómo está la situación. Pues sí, la situación es difícil, precisamente para eso existe ese tipo de lugares, para que se ayuden. Si es una vez cada tercer día, ahí te hacen una entrevista acerca de por qué se va, ¿verdad? Y yo creo que está bien porque de todas maneras el pasaje para acá sale más caro que hasta quedarse allá. Sí, sí sale más caro. De hecho yo muchas veces tal vez está mal lo que les comento, pero a la gente yo pienso que cuando tiene una enfermedad de salud en la cual se tienen que atender así consecutivamente, no sé, tres, cuatro veces a la semana. Yo a veces creo que es más fácil rentar cerca del hospital en el cual te atienden algo y tratarse de desenvolver cerca de ahí. Tal vez es difícil, a cada persona es un pensar diferente, pero así yo lo pienso, ¿verdad? Entonces, este, ahí tiene la ventaja. ¿En cuál es el hospital que le están haciendo ahorita las hemodiélisis? Allí por el hospital de la luz, en la esquina donde antes era, ¿cómo se llama? De CENIS, ahorita ahí está otro nombre, porque le cambiaron porque ya no daban hemodiélisis allí, por eso no se habían cambiado para abajo. Los han cambiado varias veces, ¿verdad? Pero queda cerca de ahí de donde yo le comento o queda lejos, porque ese hospital de la luz exactamente no lo ubico. No lo ubiques, pues es casi a espaldas de... En la cuadra toda de la mansión de Marco Antonio Solís, es una cuadra así, das vueltas así y llegas allí a la farmacia. Por la avenida Lázaro Cárdenas. Ahí llega, es con escoteo. Con escoteo. Pero está cerca porque está entre el acueducto y Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí, sí, allí está. Entonces, está cerca. Sí. Hasta caminando se podrían ir. Porque nosotros, después de ir al albergue, nos vamos a pie en la mañana. Siempre ya, pues es la madrugada que tenemos que levantar, sí, pues sí. Vámonos caminando para llegar y ya no cruzamos aquí. Y como es ahora, no hay nada de carros, este, transitando. Rápido llegamos. Cuando nos entretienes, porque ya ven los semáforos que se... Y un carrerío, pues que se atraviesa. No puede uno, pero pues ya, ya sí. Y ya le digo yo, a mi señor le voy, pues qué vamos a hacer. Ya, este... Ayer le digo a ella, si quiera, ya sacamos, porque yo me la pasé toda de haciendo tortillas. Sí. Y yo le dije, ahora yo no hago, porque ayer hice hacernas con una fiesta. Y entonces le digo... Y le digo, y a una muchacha quedó, le digo, Ay, hija, me hallaste el rinfo porque me puse a quitar todas las hojas de mis plantas, porque en tiempo tengo. Y ya le digo, y ahorita ya la hija me dijo, como quiera, sacamos para ahí mañana. Pues sí, mire, de todas maneras, este... Pues las personas que les mandan a Puy, pues no las dejan. O sea, bendito sea Dios que... No nos dejan y... Pues... No les... Ha de ser tan fácil, pues. No, no les es tan fácil. Pero ellos les gana su buen corazón de ayudarlos en esta situación, pues, que está el señor Joaquín. Sí. Y, pues, lo bueno que yo digo que las personas que le mandan la ayuda es porque ven que el señor Joaquín echa ganas, que usted lo apoya. Y, pues, no desisten, pues. O sea, pues, ahora sí que... Que si echándole ganas a un Dios decidiera otra cosa, pues bueno, ¿verdad? Pero la lucha le están haciendo. Sí, dice un... Un hombre que viene de por allá está más... Es más chico que mi señor. Y ya anda, señora, pero así le digo. Y dice, oiga, pues, y a don Joaquín, ¿por qué lo vemos con tanta fuerza de voluntad que tiene? Le digo, le dice, ¿de serán? Y dice, el señor Joaquín, pero anda bien sonriente y como si no estuviera... Que tiene ganas de vivir y disfruta la vida. Sí. Y como ahorita le digo, no vayas el domingo. Y dice, sí, oiga, pero... Vaya sembrado y no le salió. Y a ver, la resequedad, ¿cómo estaba? Mambo, sí, de hecho, si hubo... Mi abuelito estuvo platicando y dice que se secaron milpas en... No acuerdo el nombre del pueblo que nos platicó, pero que estaban así las milpitas chiquitas secas totalmente. Y ya dijo, no, pues me está ganando. Dijo, me voy ahí al pasito y yo te le hago. Le dije, tú, no te vas a mojar su... Su catete y ya, como ya da pena, le duele la cadera, le duele todo... Ya no siempre se dice, ¿qué hacemos? Y de todas maneras tenemos ya más de una losa y pues vamos. Sembró aquí a la de arriba donde nos de nosotros es más calabacita. Le dije, mira, ya que se echó para comer. Ahorita voy a cortarlas y le digo, ay, no, y... Y ahorita le hablé y le dije, ya vas a venir. Le dijo, voy a echarme unos turquitos más. Le digo, anda, después ya te vienes y... ¿A dónde vas a sembrar está lejos de aquí? Sí, en Iricuaro. 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 Sí sabe. Sí, sé de dónde está. Iricuaro para arriba. Ajá. Sí, ahí anda. ¿Y de aquí se va derecho o no? Porque sale un camino derecho a Iricuaro. Sí, se va derecho. ¿Se va caminando para allá? Sí, se va caminando. Pues tiene buena condición de todas maneras. Y eso también es algo que también le ayuda. Porque mucha gente cuando está enfermo no hace ya nada de deporte. No, no de deporte, sino un poco de ejercicio para poder mantenerse un poquito más activo el cuerpo. Le dijo una trabajadora social ahí, tuvimos unas pláticas y le dijo, miren aquí es para todos. Dicen, los señores, así como están con su enfermedad, ellos ya no pueden trabajar, pero tampoco no los hagan inútiles. Dicen, no, no, no los dejen que ellos hagan lo que ellos quieren hacer. Porque si no los dejan, dicen, los van a hacer inútiles y les va a ir peor con su enfermedad. Porque se van a sentir que yo no sirvo, que yo ya no puedo y esto y lo otro, dicen, déjenlos que hagan. Sí, pues mientras él quiera y pueda hacerlo porque, pues ahora sí que el día que ya no pueda, pues ya aunque quiera. Ya aunque quiera, yo lo que le pido a Dios, le digo, ay, yo veo tanto, le digo, ay, Dios mío. Le digo, no más cuídate porque un día que tú ya no puedas, una ha caído, hago yo qué voy a hacer sin ti, solita y pues no. Sí, ya le digo, doña Mari. Sí, pues ya no nos tocó ver al señor Joaquín, pues, pues le vamos a entregar las ayudas que les mandaron, pues. Sí, pues ya me lo mencionas. Mira, hay tres apoyos que mandaron, muchísimas gracias a esas personas, que fue, este, una señora de California, muchas gracias, un saludo muy especial para ustedes. Saludos y bendiciones. Acordarse de aquí del señor Joaquín y de la señora Gloria, un amigo de Oregon, igualmente un saludo muy especial para todos ustedes, gracias a esto, la cadena sigue creciendo, gracias a Dios. Ajá. Y el otro viene de parte de la familia Andrade, que le mandan un fuerte saludo, un fuerte abrazo a la distancia, dice, para ustedes. Sí, igual, igual, y este, y que Diosito los bendiga y se los multiplique porque la verdad que yo les tengo que agradecer mucho porque gracias a ellos estamos saliendo adelante y gracias a ellos pues no nos falta poquito de comer y yo lucho aquí, lucho aquí. Pues no diga poquito, doña Gloria. No, pero poquito. Usted, dicen que uno, uno atrae lo bueno o atrae lo malo. Atrae lo malo. Usted diga yo como como una reina y eso le va a llegar. Sí, es cierto. Porque si dice poquito, pues sí le va a llegar poquito. Usted diga, aunque sea poquito, usted diga yo como como una reina y tengo mucho para comer. Es cierto porque hay personas que no tienen nada y al decir que yo tengo muchos frijoles, ya estoy listo, unas calabacitas. Pues tal vez ni siquiera mencionar ni poco ni mucho, sino que simplemente hay para comer. Hay para comer, sí. Hay gente que no tiene y hay que valorar todo lo bueno. A veces también lo malo que uno vive son cosas que te hacen ser más fuerte. Ajá. Les mandó mil setenta y siete pesos. Aquí son mil cincuenta. Sí. Acá están veintisiete. Y la despensa de novecientos pesos que es esa que se encuentra ahí en su mesa. Muchísimas gracias y bendiciones y ya está. Y Dios se los va a multiplicar porque no saben que alma están sacando de purgatorio con nosotros y más que nada con mi hijito. Sí. Muchísimas gracias y que Dios se los multiplique y que los bendiga y los socorra y donde quiera que anden y que los colmen de salud pues más que nada. Eso es lo principal, la salud para salir adelante. Para salir adelante. Y Dios no los deja solos y hay que tener ánimo arriba y dicen que no hay mal que por bien no venga. A veces uno siempre se pregunta por qué a mí pero al final de cuentas tal vez por algo pasan las cosas. Mucho. Y gracias a Dios no los han dejado solos y hay que seguir echando ganas de ser positivos. No, no los han dejado solos. Gracias a Dios. Señora Gloria mire, son mil setecientos de parte de la familia Andrade. Ay pues muchísimas gracias porque de esa familia Andrade hemos recibido muchísimo y muchísimas gracias y que Dios los siga bendiciendo y que Dios los siga pues conservando con esa fe que tienen para nosotros y nosotros para ellos y que los colmen de lleno de bendiciones y de salud más que nada. Sí. 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 Pues hay que echarle ganas, no hay de otra. Sí. Y esperemos que el señor Joaquín se siga sintiendo bien porque anda ahorita echándole ganas en sembrar para poder sacar el maíz. pues son para tener más para tener el maíz y para hacerlo es que de ahí sale porque teniendo yo maíz allá de cuando me trajeron que para el 10 de mayo no mi 10 de mayo fue un bulto de maíz porque les digo yo y que comemos y ya de allí sale si pues es una inversión al final de cuentas allí sale y vamos a comprar más y le digo que acabo de todas maneras vamos a salir adelante sí y es como le digo y le digo estábamos la tienda y le digo le digo y cómo lo vamos a hacer para ir el honor pues cómo creer le digo ahora sí y en verdad que no puede pedirle a los hijos el por qué porque el mayor andaba igual que este en la droga ya igual ya no trabajaba ya nada porque este no la lo metió un anexo un anexo duele tomar esa decisión a veces pero a veces es por su bien porque uno los quiere no y yo otro yerno pues igual entonces de dónde tenemos apoyo no es que está caramba con esas cosas ya no sabe uno pero bueno pues este si quiere déjenme le pregunto a la persona del otro albergue sí para que me mande la lección yo sé que está cerca porque ella me platicó de hecho lo platicó en un vídeo y usted precisamente para eso es es una fundación y ayuda a la gente todo ese tipo de lugares pues son precisamente para toda la gente que se ve desesperada en no poderse regresar y pues tener aunque sea la cena calientiza un lugar para dormir y al día siguiente el almuerzo entonces déjame y como dices esto allí pueden lavar ropa entonces sería muy cómodo y muy agradable porque no malo que a mí me pues para la comida a mí lo que me hacía es que yo saco para la comida como ahorita por ejemplo esto me ayuda muchísimo pero para seguirlo que se termine adelante necesito seguir trabajando porque es como le digo a mi señora de nomena le digo es que hay un señor que no fue el viernes y porque pues él sí tiene su caseta y todo ahí en Pátzcuaro en la en la y del del codáis para arriba del que está acá arriba y el sábado no fue le digo normal porque no fue porque no tenía le digo y le digo y usted dice con su caseta y sus hijos si tenían derecho de darle le digo nosotros todos estamos jodidos mis hijos y nosotros le digo y sus hijos uno andan en la compra le digo y no le dan para irle y fíjese cuántos días se va a quedar gente como diálisis le digo se va a quedar que se la hacen el miércoles se va a quedar pero eso eso les hace mal porque yo me acuerdo que usted se intoxican este por eso luego hay muchos que se ponen enfermos porque no van los tres días y mi señor como un día ahora sí dice él con la pura aromas nos vamos y nos vamos lunes miércoles y viernes como sea nos vamos dios nos da licencia de y ya le dije y don ayer vino aquí le dije don mario vaya en casa y yo le dije y dice no doña gloria pero no me van a querer dar porque yo tengo mi caseta le dije que se gana con la caseta si los hijos no le dan le dije vaya a pedir una ayuda pues cómo se va a quedar solo uno puede pensar una pero ahora sí que decide es otro pero pues dicen que son de occidencia los bienes son para remediar los males pero pues cada quien piensa diferente sí pues como yo le digo mire usted tiene nosotros no tenemos teníamos sí para que no sé pero todo se acabó en esto mire hay personas que desafortunadamente o afortunadamente yo no creo que yo tenga la razón de todo pero hay personas que se ahogan en un vaso de agua y yo no digo de ningún caso en específico pero yo cuando tenía en el whatsapp del canal la gente no platicaba y por medio porque a veces me decía hoy quiero pedir un apoyo y yo le decía si gusta mándeme un audio explicándome su situación sí porque al final de cuentas pues yo no tomo las decisiones sólo los tomamos con mi mamá con mi papá con julie entonces a veces me decían cosas que quiero decir es que no en realidad lo que tú me estás platicando para mí a mi puta mi criterio a mi punto de vista tal vez no es así como cosa podría solucionarlo de una manera fácil una vez me pasó exactamente con una persona no sé ni recuerdo dónde era pero me dijo que tenía que sacar unas cosas empeñadas y que porque tenían mucho valor sentimental entonces este yo no le contesté de manera grosera ni nada solamente le contesté que una disculpa que estaba muy lejos y que no podíamos ir y que pues que lo único que le puede hacer es que dios los bendijera y que le echarán ganas y la persona me contestó molesta que entonces para que hacíamos vídeos de ayuda si no le íbamos a poder ayudar todo ese tipo de cosas y aparte hasta ahí hasta me puso esa persona me puso para ti eso no es una emergencia porque yo nunca le puse que no era una emergencia pero ella creo que va a enseñar ella puso para ti eso no es una emergencia pero para mí sí porque las cosas que yo empeñé tienen mucho valor sentimental y como que pues me se puso enojada y yo digo bueno yo entiendo que también nosotros queremos cosas así pero yo no me refería a cómo te digo a pedirle una ayuda así pues siempre si yo le digo pues pedirle prestados unos 150 pesos le dije no creo que ella se los vaya a negar le dije nomás para el puro pasaje y dice ay doña gloria no dice y luego me miren y me ven mi casa le digo y que se gana pues con la casa y ella dice no pues si le digo bueno pues hay como que ya le digo venda pues la casa está grandota de dos pisos dice y yo mi error fue que trabajé mucho dice y les di todo y le digo así es así es desgraciadamente así es te digo pero es que a veces como papá pues no es perfecto lógico y comete errores pero hasta mismos padres en las homilías han hecho papás no heriden a los hijos en vida porque cuando el papá necesita ya los hijos ya ya tienen y ya no los dan no ya no ya no los dan y si le está pasando este señor llegué a dormir y vaya y le digo yo pues no tengo imagínese que sí pues yo ya les di y ahora ellos no me pueden compartir tantito pues con unos 100 pesos le dije o algo pues este es la muchacha es de buen corazón le dije y puede ir dice si por donde vive y le dije váyase por por tal lado le dije por allí la encuentra pregunte y por julie ruiz ayer nada menos le estaba diciendo dice doña gloria pero no voy porque pues ahí me conocen en la colonia y ya tiene también altos inicio de sema diálisis y luego dice que empeñó su camioneta la empeñó porque para ayudar después de de idas él llevaba luego una dice y ahora ya me anda doña gloria para para estar la peña en 20 mil pesos y si ya me lo saca de y si ahorita me están pidiendo los réditos y si ni para los réditos tengo y si bueno y para ir a mandar y dice pero pues ya ya la perdió y dice pues si ya la voy a perder de donde saco y si no creo que pueda sacar ahorita dinero porque no puedo trabajar pues mejor la vendo de donde consideraba el que la iba a sacar pues no es que con el medio soy una persona muy matemática en el sentido de que los números son fríos y yo le voy a dar un consejo no sé usted lo toma o lo deja usted ahorita lo que me platica va lunes miércoles y viernes si usted podría irse por si un ejemplo los domingos en la tarde así me voy y quedarse allá y venirse los viernes saliendo de la hemodiálisis para que acá venga sábados y domingos así como yo lo hago que voy a méxico y vengo y yo creo que le sale mucho más barato que estar viajando y venida porque en ese albergue que le impone que sean 50 y son 5 días los que tendría que quedarse son 5 por por 50 son 250 de usted y 250 de don joaquín son 500 pesos a la semana más aparte ni una renta y más aparte el pasaje pero la ventaja que tienen ahí que le digo que le dan almuerzo comida y cena entonces éste para eso son esos lugares también era entonces muchas veces la gente tiene ya un criterio en su cabeza sí y por más que recibe a veces consejos de otra persona que vela las cosas sin tanta preocupación porque pues no es lo mismo cuando uno se agobia con sus problemas te ahogas en un vaso de agua y estar este gastando menos pues implica que tengas más dinerito guardado por si ahorita lo que llegó te alcance para en vez de una semana te alcance para dos por si o en vez de que te alcance para dos te alcance para tres entonces si se puede hacer eso o lo que usted ahorita me trató de entender o que yo entendí así es que usted aquí viene y genera dinero pero tal vez el mismo dinero que usted genera se lo vuelve a gastar entonces está trabajando si si me entiende está trabajando pero lo que gana que usted lo toma con una ganancia en realidad no es una ganancia que no ajá el otra vez nos dijeron un señor que no tenía para regresarse y lo fuimos a buscar pero no lo encontramos el señor que hacía artesanías de pan y que andaba vendiendo las artesanías de estuve marca y marca y nunca me contestó a veces las cosas pasan así por algo pero pero por decir ahí pues si ya tienen más tiempo libre pueden usted ver qué necesidades hay comprar una caja de dulces ponerse a vender en morelia y mucha más gente que aquí sí y aparte es como decía mi hermano no pedir sino tratar de emplearse en algo pueden comprarse una caja de mazapanes una caja de paletas algo y ofrecer a la gente y haz cuenta que están generando algo dentro de trabajo en vez de las tortillas para que no tome como que está perdiendo ese tiempo allá y se distraen allá y está con él allá le dan almuerzo comida y cena yo pienso de esa sería una buena alternativa pero por dónde están más o menos si quiere investigó bien los datos y ahorita que mi mamá se los mande o julie no sé quién tiene el número para mandárselos bien exactamente y si no yo le paso su número y que les marque nosotros nos vamos de aquí de domingo en la tarde y ya porque ya mañana salimos de ahí temprano nos venimos mañana saliendo de las hemodiálisis nos vamos de martes en la tarde nos venimos el miércoles nos vamos el jueves otra vez cuánto se gasta de pasajes por decir un ejemplo siempre porque luego este como te digo el pasaje que pagan de aquí a Pátzcuaro luego de Pátzcuaro a Morelia luego de Changari allá al albergue le sale mucho más caro y allá tendrían seguro sus alimentos y su dormir y ya nada más vendrían también andar viaje y viaje también cansar si se cansa llega uno bien bien cansado porque luego llego yo y ya bien cansada y ya me hablan me hace unas tortillas o me hace unas corundas pero ya me levanto y a poner mi tabaco y yo darle y hacerlas porque si eso va a terminar pues así ya podría usted nada más por decir el sábado trabajarle hacer sus tortillitas o si le mandan a hacer unas corundas pues el sábado de trabajar sábado sábado temprano y ya el domingo en la casa pues estaría bien que le calaran unas semanas nomás deje que le cheque bien eso Víctor y que le calaran unas semanas y se sienten a gusto ahí hay una solución grande a esos tipos de problemas yo se lo digo porque no nada más a ustedes les he sugerido de esa manera yo les he sugerido a otra gente pero la gente a veces me pone a mí no es que no se puede por esto entonces que no se puede por aquello y yo les digo y que es prioridad ahorita su salud su salud y más que nada como cuando uno tiene quien despede o algo de edad pero como nosotros nada más somos los dos pues vamos a vivir y la ventaja es que no van a estar solos pues ni usted sola ni él solo allá hay mucha gente pues que se quiera ir pues con la misma situación de enfermedades hay porque de veras que hay donde quiera que uno vaya donde quiera hay enfermedad de la misma y de la misma y del cáncer y del cáncer eso es lo que más abundó ahorita da que sí el cáncer y la demoriana y la diabetes estamos muy a gusto platicando nosotros que ya vendimos ya hicimos la finalidad de la visita y pues esperamos para la siguiente poder ver al señor Joaquín si porque ahorita le digo que ese se fue no se iba a ir pero pero ese se fue y ahorita ya no entras el frano yo creo que ya se vino la lluvia otra vez si ya se vino la lluvia pues ya nos vamos a ayudar ya no nos tocó esto ya creo que ya no debe haber o si hay si me dijo la señora que se vino todavía hay y me habló ayer pues sería cosa pues de ver si vamos a donde fuimos la otra vez sería bueno jajaja pues ya deje platicamos y ya le aviso Andele pues señora María Andele pues bueno Andele pues que ya nos vamos muchas gracias y bendiciones y adiós y un abrazo a la distancia igual a todos y Diosito me los bendiga me los pide me los protege y échale ganas si y vamos a echarle todas las ganas del mundo y muchísimas gracias señora María si y muchísimas gracias Víctor y a todos de nada y Diosito me los pide y a todos a todos gracias gracias y a todos y igualmente si si adiós adiós amigos adiós 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 adiós